¡Muy buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos acá en un nuevo video para ganar y esta vez les presento ¡Ella Royale! ¡Así es! ¡Ella Royale, papá! Y en esta ocasión de... Más que todo vamos a hacer una partidita tranca Como siempre, pero en esta ocasión Hicimos dúos Y obviamente estoy yo con dúos Imagínense eso Y después les voy a mostrar el nuevo código que salió De la Royale, así es, por la nueva tradición Que fue, si no me recuerdo, ayer a la noche Así que nada, me callo la boca ahí ¡Comencemos con el video! Bueno, caímos bastante bien La verdad, porque no veo a nadie No veo ningún dúo, así que Perfecto, perfecto No, no, bueno, no pasa nada, no pasa nada Agarramos rápidamente Agarramos un poquito de poción Ah, y no tengo materiales genial Uh, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? WTF Encima odio esta cosa, pero bueno Agarramos todo lo perfecto, tiene materiales El crack No quiero atacar, pero Me pasan encima con este arma Que es horrible Pero creo que no tengo opción Así que Quieren romper esta parte Madre mía Tapamos esto y tapamos el otro No, ahí está Ven acá, ven acá Dale, dale, dale Muérete Muérete No, eh Ah, ahí está Me quería tocar el otro Un mini poción Esto ¿Qué es esto? 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 ¿Una pistola? Ah No hay algo mejor No, no hay nada tomamos la mini pasioncita y estamos un poco jodidos porque no tenemos nada literalmente no tenemos nada a ver que hay acá no, ya lo robo soy el único acá, soy el único creo que si soy el único no tengo balas chicos, literalmente me tiene que tocar un arma piola para decir, ah bueno con esto me puedo defender, pero no tengo nada a ver esto, lo cambio por este y... dios, agarramos las balas de este y las sacamos de vuelta veamos, veamos, vamos a donde caímos que creo que acá ya no hay nada no hay nadie vamos a donde caímos porque acá no pudimos sacar el cofre que está arriba así que vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido vamos rápido donde está perfecto quedan 19 tan rápido, madre mía a ver, a ver, a ver, pistolita no ya fue esta bien, 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 bien ahora donde vamos, donde vamos creo que acá ya abrieron, ¿no? ¿un cofre? no no, pues bueno estoy gastando mucho ladrillo y yo tendría que conservarlo pero no, o sea yo lo gasto no pasa nada a ver, a ver estamos en la zona ay, no tengo buenas armas la verdad voy a ir para arriba a ver qué onda o sea, porque aunque no tengo francotirador o sea, no sé qué estoy haciendo la verdad quedan 16 madre mía me va a agarrar este globo y lo voy a hacer dios acá ya lo tearon no importa vamos a agarrar las sobras a ver qué que aparece dios mío porque con esta mierda o sea, no puedo hacer nada la verdad aunque no me puedo confiar o sea acá puede haber gente veamos acá no hay nada solamente me agarró las balas o sea epa, 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 epa perfecto una mini poción no hace nada mal a nadie ¿dónde? ¿dónde están? acá hubo volta pelea la verdad parece que acá no lo tiraron mmm o tal de ti no que pela tú ay dios mío como cagarla de una forma tan estúpida dios mío siento que acá hay alien hay alien o sea literalmente ay hay más banditas que lo tengo tengo, tengo, tengo quedan 10 personas o sea creo que estoy yendo justamente de donde están un team o sea literalmente hay debe haber alien ahí debe haber alien pero no sé la verdad madre mía me la estoy jugando de una forma eeeh cofrecito bonito dios no tengo para guardar bueno será para la próxima eeeh ahí 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 fuck acá está el otro acá está el otro acá está el otro acá está el otro no madre mía ay dios no que esa dios mío que esa o sea yo sentí que que lo podía matar dios mío ay dios pero bueno gente ahora mismo les voy a mostrar los códigos vale diré al código nada más porque es solamente un código que nos da 1500 de monedas monedas plata lo que sea vamos a códigos y ponemos o o g a creo que así era a ver vamos a ver vamos vamos perfecto era ese y bueno en esa ocasión nos da 1500 plata 1500 dólares que se yo con ese código que es w o i g y a igual tranquilos que le voy a poner el código en la descripción pero bueno gente espero que les haya gustado mucho este video obviamente este código expira así que háganlo lo antes posible la verdad y si por casualidad se expiró ya cuando vieron este video quédense tranquilos que cuando ponen más códigos yo lo intento poner en mi canal obviamente no olviden suscribirse así tienen más códigos así que gente espero que les haya gustado mucho este video nos vemos hasta la próxima chau 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 chau